El día de hoy vamos a aprender a crear un repositorio remoto en el Geekhook. Para eso vamos a entrar a nuestro navegador y vamos a poner Geekhook de esta manera y en esta parte nosotros vamos a dar clic al primer link y automáticamente nos enviará a la página de Geekhook.com Ahora, nosotros lo que vamos a hacer si en caso no tienen una cuenta ya creada en Geekhook pues ustedes van a tener que inscribirse o registrarse automáticamente para que puedan loguearse y entrar al Geekhook. En este caso yo ya tengo mi cuenta y solo voy a dar iniciar sesión y me voy a loguear. Voy a poner mi nombre de usuario o dirección de correo electrónico y también voy a poner mi contraseña y voy a darle enter. En esta parte yo ya he entrado al Geekhook y lo que vamos a hacer ahora es darle clic en esta parte donde yo estoy poniendo y vamos a poner acá tus repositorios le vamos a dar clic y nos va a mostrar todos los repositorios que nosotros tenemos en este caso yo ya tengo creado tres repositorios en Geekhook y en el día de hoy les voy a enseñar cómo crear nuestro primer repositorio vamos a darle clic acá donde dice nuevo y nos van a enviar la parte de crear un nuevo repositorio para eso nosotros vamos a poner un nombre en esta ubicación voy a poner repositorio Geekhook después en la parte de acá le voy a poner público si ustedes quieren ponerlo privado también lo pueden hacer no hay ningún problema y le voy a seleccionar acá donde dice agregar un archivo Reactme y le voy a poner un check para que se agregue un archivo a mi repositorio remoto en donde dentro de este archivo yo voy a hablar sobre qué proyecto estoy haciendo entonces vamos a darle check y vamos a crear repositorio ahora como se ve hemos creado nuestro repositorio remoto en Geekhook y se muestra el archivo que hemos añadido realme.md para agregar información a nuestro archivo vamos a darle clic acá en el lápiz para poder editar este archivo y en la parte de acá pues vamos a poner más información sobre el proyecto que nosotros estemos haciendo en este caso voy a poner por ejemplo proyecto de Geekhook y más abajo le voy a poner pasos para crear nuestro primer repositorio remoto ahora para guardar las modificaciones vamos a bajar más abajo y en la parte de acá donde dice comic le voy a poner un comentario voy a poner se modificó el archivo realme.md y le voy a dar acá en la parte de en la parte de cometer cambios o aceptar cambios voy a darle clic y automáticamente se ha modificado lo que nosotros hemos agregado en este caso ha agregado proyecto de Geekhook y paso para crear nuestro primer repositorio remoto ahora nosotros para para poder este crear más archivos vamos a dar repositorio Geekhook y en esta parte donde dice añadir o agregar archivos vamos a poner crear nuevo archivo si en caso no tenemos vamos a ponerle que se llame inicio.html y vamos a agregarle código yo le voy a agregar le voy a agregar código por ejemplo voy a abrir acá mi blog le voy a agregar este código que yo tengo ustedes pueden agregarlo ustedes pueden agregar cualquier código en esta ocasión les voy a agregar este código y después les voy a comentar se agregó nuevo código a nuestro archivo ponemos acá guardar y automáticamente nos muestra el archivo .html que hemos creado también nosotros podemos agregar archivos a través de nuestro ordenador nosotros ponemos por ejemplo subir archivos en esta parte nos dice arrastrar o elegir archivos voy a elegir archivos en esta ocasión pues voy a elegir en la parte de escritorio voy a seleccionar una carpeta voy a poner git y voy a agregar el archivo listas voy a poner abrir y en la parte de acá automáticamente me agrega este archivo voy a comentar se agregó el archivo listas.html voy a guardar este comentario he agregado un archivo ahora si nosotros vamos a nuestro por ejemplo acá en la parte de blanco 10 4 automáticamente nos muestra el repositorio que hemos creado en esta parte y si le damos clic nos muestra todos los archivos de esta manera es como se crean archivos y también hemos creado nuestro repositorio remoto muchas gracias apoyenme con un like y suscríbanse y suscríbanse